El príncipe Harry dejó sus deberes como miembro de la realeza mayor el año pasado. Pero ahora que la reina se está tomando un tiempo libre por su salud, Harry podría tener que regresar al Reino Unido para ayudar a la reina en el futuro. La reina, de 95 años, ha demostrado ser una monarca dedicada durante casi las últimas siete décadas, pero en las últimas semanas se le ha pedido que se tome un tiempo libre por su salud. En caso de que la reina requiera más apoyo en el futuro, varios miembros de la familia real pueden reemplazar a la reina cuando sea necesario. Y de acuerdo con la ley, se podría requerir que el príncipe Harry interviniera en caso de que la reina estuviera temporalmente indispuesta. El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle renunciaron a sus deberes reales en marzo de 2020, después de anunciar por primera vez sus planes de dejar atrás sus altos cargos reales a principios de año. Ahora que el duque y la duquesa de su sexiano cumplen los deberes reales en una capacidad oficial, son libres de perseguir sus propios proyectos fuera de los confines de la corona. Harry y Meghan han establecido su base en California en los Estados Unidos, donde viven en una mansión en expansión con sus dos hijos, Archie y Gilibet. Pero si bien puede parecer que Harry se ha despedido con firmeza de la vida como miembro activo de alto nivel de la familia real, se le podría pedir que regrese a sus deberes reales para ayudar a la reina algún día. A medida que la reina envejece, puede haber momentos en los que tenga que depender del apoyo de los miembros de la familia real. El profesor Vernon Bogdanor, autor, politólogo y experto en la constitución británica, le dijo a The Guardian, obviamente, a medida que la reina envejece, más deberes serán delegados a otros miembros de la familia real. Los otros miembros de la realeza pueden hacer cualquier cosa excepto las funciones constitucionales como audiencias con el primer ministro y firmar actos del parlamento. Gracias. 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 Gracias.